Sabes que con solo un beso te adueñas de mí Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Que dices con cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un buen abrazo Soy tu esclavo, soy tu mandadero Soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Bendigo que por solo un beso se convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti Ánimo, ánimo, ánimo Bueno vamos con la gente cantante Lo que pasa es que estoy medio nervioso Porque aquí andan